Amor, protección, prosperidad. Hoy vamos a usar la ancestral sabiduría de los Vedas para crear amuletos astrales. Es como cargar una fuente de luz, y esa fuente de luz está activada no solamente con nuestra intención, sino que con la fuerza del cosmos, con la fuerza de los planetas. Con los frutos de la tierra y energía de los planetas como aliados. Los planetas son como las powerhouse, las fuentes energéticas poderosas, y los elementos que vemos en el amuleto que incorporamos, cada uno de ellos es como un bombillo, como un foco. Entonces lo que hace el powerhouse es activar ese bombillo. Comenzamos con el amuleto para el amor. Su vela es blanca, y el planeta que lo rige, el lucero del alma, Venus. Invocamos entonces la presencia energética de Venus. La base de todo amuleto médico es el algodón. Presenta lo celestial. Sobre el algodón se colocarán clavos de olor, cinco semillas de cardamomo para la comunicación, y azúcar o algo dulce. El dulce está vinculado también con expandir, con tener buenos momentos, felicidad. Y arroz para que el cerebro y el corazón trabajen juntos. Se pone en la bolsa y girándolo tres veces sobre el fuego, se le imparte su misión. Lo que usted desea activar en su vida ha vinculado con el amor. Y declaramos con toda la mejor vibración de nuestro corazón, para que se manifieste. Para crear un escudo de protección, el color es morado y nuestro benefactor es Saturno. ¿Saturno qué es lo que hace cuando tú le haces un amuleto? Gran parte del beneficio de protección de Saturno es porque Saturno está vinculado con nuestros ancestros. Sobre la base de algodón se coloca un metal para invocar la protección física. Vamos a también poner arroz. El arroz está directamente vinculado con la mente. El cacao protege de los dardos al corazón y siempre hay que incluir dos semillas de cardamomo. Que da mucho poder en la palabra y para que nadie te engañe con palabras. Se pone en una bolsa morada y se consagra sobre el fuego. OM Curma Activando la alta vibración de Saturno que nos protege, que nos cuida, que neutraliza cualquier otra baja vibración. Y con el llamado Gran Guru, Júpiter, en nuestra esquina, invocamos la abundancia. Júpiter es el gran sabio que da beneficios, el gran sabio que da prosperidad, que permite que uno se expanda en la vida. La vela es naranja. En un papel blanco sin líneas se colocará algodón, semillas de cardamomo sobre el laurel, clavos de olor, dulces, arroz para la claridad en los negocios y alcanfor. El alcanfor representa el quemar, ese ego negativo, esa falsa identidad. Este amuleto se activa cuando se ofrenda quemándolo. Que todas las intenciones y todas las ofrendas que hemos hecho ahí conectan y se alinean en el cosmos con Júpiter, con la buena bendición que representa Júpiter.